Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Hoy vengo a hablaros de Like a Dragon Infinite Web, uno de los juegos que más espero de 2024 y seguramente muchos de vosotros que me seguís de manera habitual ya sabréis que en este canal hablamos muchísimo de la saga Like a Dragon barra Yakuza. Hablamos mucho de Like a Dragon, hablamos mucho de Persona y hay ciertas sagas que a mí me encantan y soy realmente apasionado y no puedo dejar de hablar de ellas y siempre las recomiendo porque creo que merecen muchísimo la pena. Pues bien, como digo, uno de los juegos que más esperaba y que ya lo sabéis todos es Like a Dragon Infinite Web. Ya lo he estado jugando, llevo un par de días jugando a Like a Dragon Infinite Web y quiero comentaros mis primeras impresiones. Unas primeras impresiones después de haber jugado unas 5 barras 6 horas al juego que salió en el día de ayer. Yo ayer tuve que trabajar, así que no pude jugar hasta la noche, pero sí aproveché y me pasé por el game para recoger mi copia de Like a Dragon Infinite Web en formato físico. Aún así, el jueves, Playon me mandó el código de acceso anticipado para que yo pudiera probarlo antes de tiempo. Yo tenía la copia reservada y obviamente yo quería este juego en formato físico y aunque realmente podía cancelarle y quedarme simplemente con el código que me habían mandado, decidí comprarla obviamente y además tengo que decir una cosa muy importante. Sega ha tenido un detallazo espectacular con este juego en formato físico para Xbox y digo un detallazo muy importante porque viene entero en español. Por detrás también aquí el destino de dos dragones y es que en Xbox, en muchos juegos en formato físico, vemos que la edición se comparte con distintos países. A lo mejor viene el fondo en español y en italiano, en español y portugués o distintos idiomas, ¿no? Esto ha ocurrido con algunas tiradas en formato físico que a lo mejor pues no esperaban que funcionara demasiado bien y lo han sacado la misma tirada para varios países. En este caso es una tirada exclusiva para España, lo cual está espectacular y me alegro muchísimo teniendo en cuenta que Xbox no es la plataforma prioritaria en España. Tampoco es que el formato físico en Xbox sea la manera en la que la mayoría de jugadores compran juegos y luego estamos hablando de un Like a Dragon que también es una saga muy de nicho. Así que, de verdad, Sega, muchísimas gracias de corazón. Los fans de la saga Like a Dragon apoyamos, os apoyamos cuando hacéis las cosas bien como ahora, ¿no? Y además tiene algunas cositas dentro, lo cual me llama la atención y os lo voy a enseñar. Una pegatina de Ryuga Gotoku, del estudio, que yo le puse la que venía en el Like a Dragon anterior, en el Yakuza Like a Dragon, que lo compré en digital para PlayStation y en formato físico al revés. Lo compré en digital para Xbox, lo terminé y luego lo compré en físico para PlayStation. Se la puse en mi PlayStation, esta seguramente se la ponga a Series S. Tenemos además también un póster, oye, lo cual está muy bien porque, oye, es un detallito interesante que no sé si lo colocaré detrás o ya veré dónde lo colocó, ¿vale? El póster este de Ichiba Nikiryu, esta imagen, que ha sido una imagen promocional, y luego la portada del juego así en grande, ¿no? Oye, espectacular. Y luego tenemos también un DLC, este viene el código para un DLC, que no vais a ver porque está en el otro lado, con un potenciador heroico y dos trabajos extra, que son un DLC que se compran aparte, ¿no? Y ya si queréis ver la cajita con el disco, pues este es el disco con la imagen de Hawái. Bueno, el juego a mí me está encantando, me parece una verdadera locura y os voy a poner un poquito en situación sin contaros demasiado lo que ocurre. Si eres fan de la saga Yakuza, de la saga Yakuza barra Leca Dragon, vas a flipar en colores, porque las dos primeras horas del juego son fanservice absoluto. El propio Yokoyama, director del juego, dijo que no tenía claro incluir a personajes como Namba, como Adachi o Saeki, creo que se llama la chica, que son personajes que aparecieron en el juego anterior, pero que finalmente decidió meterlos, lo mismo también a Shao y a Jung Gihan, no tenía claro meterlos porque en realidad la historia iba a ser en Hawái, por lo tanto, oye, tener a los personajes de Ijincho todos en Hawái quizá no tendría mucho sentido, pero como guiño a los fans, que quedamos totalmente enamorados de estos personajes, los han incluido, los han incluido y las dos primeras horas de juego, como te digo, son fanservice absoluto, 100%. Son dos horas que seguramente, si no sabes a lo que vas, se te va a hacer un inicio un tanto lento, en la que se nos muestra la situación de los personajes después de todo lo que ocurrió en el juego anterior. Vamos a ver a un Ichiban con el pelo recogido, vestido con un traje normal, no el traje este de color rojo o rosa, o no os recuerdo ahora mismo cómo llamarlo, porque ya sabéis que los hombres vemos en menos colores, en fin, o burdeo, ¿no? quizá. En fin, no tiene este traje llamativo, sino que tiene un traje normal porque está trabajando como funcionario, señores, está Ichiban trabajando como funcionario, por fin, después de 40 años tragando mierda, Ichiban consigue un puesto de trabajo normal, un puesto de trabajo como puede tener cualquier otra persona, ¿no? Y la verdad es que me alegra mucho ver la vida de estos personajes, personajes como Adachi, que tiene su propia empresa, vemos también a Namba, que está trabajando de enfermero, vemos a Saeki, que está trabajando en su propio club de chicas, en fin, muy interesante todo, vemos directamente que cada uno tiene su vida más o menos asentada, y esta es una cosa que me ha gustado siempre de la saga Yakuza, y es que, quitando un poquito las excentricidades, lo diré bien, las excentricidades que veíamos siempre en historias secundarias y demás, al final estábamos ante juegos que nos contaban historias, sí, dentro de la Yakuza, todo lo que tú quieras, pero historias que eran más o menos realistas, ¿no? Y en este caso, los problemas que vamos viendo no son problemas de que se despierta un mal ancestral, que viene un meteorito a destruir el mundo, o yo que sé, que viene alguien de otra dimensión, no, son problemas de nuestro día a día, ¿no? Problemas cotidianos. Y al final, la introducción nos presenta a los personajes, incluso para aquellas personas que lleguen nuevas, de una manera que a mí no dejaba de sacarme una sonrisa tras sonrisa. Ha sido increíble. Hay una parte en la que van al bar Survive, simplemente a charlar, a tomarse unas cervezas y a charlar un rato, que es impresionante, me ha encantado, me parece una barbaridad cómo te presentan a los personajes, sobre todo para aquellos que ya veníamos de los juegos anteriores, oye, pues te reencuentras, es como reencontrarte con viejos amigos, en un sitio que ya conocías, ¿no? Yo que no soy de aquí de Sevilla, llevo ya prácticamente 10 años viviendo en Sevilla, cada vez que vuelvo a Cádiz, a Algeciras, que es de donde yo soy concretamente, siento como que vuelvo a casa, ¿no? Pues esto es lo que yo siento cada vez que vuelvo a un Yakuza. Pasaba lo mismo con Like a Dragon Gaiden, ¿no? Volver a jugar con Kiryu, volver a Kamurocho también y Jinchi y demás, pues te hace sentir otra vez como en casa, ¿no? Y aquí volver a encontrarte con Ichiban, con Adachi, Namba, etcétera, es como encontrarte con viejos amigos. Y esta ha sido la sensación que yo he tenido mientras he estado jugando y me ha encantado, me parece una verdadera maravilla, está súper bien planteado. Entiendo que a lo mejor para una persona ajena a la saga se le puede hacer un poquito largo. Y es verdad también que tiene muchas cinemáticas. Esto es peli, juego definitivo. Tenemos unas cinemáticas muy largas, que si te gustan los personajes vas a flipar, pero si no, si lo que tú quieres es acción directa, este juego no te lo va a dar. Vas a tener muchísimas cinemáticas. Todo pinta muy bien al inicio del juego. Especialmente bien. Llama mucho la atención. Sobre todo encontrarte a Ichiban, que después de todo lo que pasó en el Yakuza 7, en el anterior, ahora es considerado como el héroe de Yokohama. Y la gente le da las gracias por la calle, lo saluda, todo el mundo lo conoce. Es famoso en la propia ciudad, por todo lo que hizo en el juego anterior. Pero las cosas, obviamente, cuando van bien, tienen la tendencia a salir mal. Y es más, necesitamos un problema para que la trama empiece. Y nos encontramos con varios problemas, varias tramas. Las primeras quizá un tanto más cotidianas. Tenemos una parte en la que Ichiban va a una cita. Esto es muy divertido. Va a una cita con una chica y los amigos lo van le van aconsejando, porque sí, tiene cuarenta y tantos años, cuarenta y dos o cuarenta y tres años, y no ha tenido una chica, no ha tenido una cita con una chica en su vida. Entonces es muy divertido ver cómo Ichiban intenta salir del paso y que la cita llegue a buen puerto. Y me ha gustado mucho, me ha gustado muchísimo en este sentido, ¿no? Luego ya empiezan a sucederse diversos problemas poco a poco, hasta que al final pues ya nos mandan a Hawái, que sabéis que la trama principal sucede en Hawái, ¿no? Yo todavía no he visto a Kiryu, solamente he jugado con Ichiban y con los otros personajes que te estaba comentando. No he visto a Kiryu todavía, pero sí es verdad que jugué a la demo que venían en Like a Dragon Gaiden, por lo tanto me hago una idea más o menos de cómo es el estilo de lucha de Kiryu. También si has jugado a Like a Dragon Gaiden sabes las motivaciones de Kiryu, sabes por qué Kiryu acaba en Hawái, en fin. Hay ciertas cositas ahí muy interesantes. Y aparte de esto, el sistema de combate, que quizás sea lo que más llame la atención, me parece que es una locura ya, una maravilla. Porque en el juego anterior era muy importante la posición de los personajes, pero nosotros no podíamos decidir cómo moverlos, sino que se iba moviendo de manera más o menos automática dentro del combate. Ahora sí podemos, dentro de un circulito que tenemos, posicionarnos en el lugar que creamos más oportuno. Y esto abre muchísimas posibilidades, porque hay muchos ataques que van a tirar al enemigo. Si tú tiras al enemigo y haces que golpea a otro, los dos van a recibir daño. Si lanzas a un enemigo de un golpe fuerte y le cae a un compañero del grupo, el compañero contraataca, por ejemplo. O si tienes un ataque como el de Namba, que echa como fuego, él engulla un poquito de alcohol y luego con un mechero saca las llamas. Pues todo esto hace un área de efecto y tú te puedes posicionar en la manera que estimes oportuna para que este área de efecto que hace daño pilla más de un enemigo. Y esto me ha encantado. Me parece una verdadera maravilla. Además, tenemos ahora ataque por la espalda. Si tú atacas a un enemigo por la espalda, también le vas a hacer más daño. Entonces, esto abre muchísimas posibilidades. Todas las cosas que ya vimos en Yakuza de K-Dragon, en el 7 y en el anterior, están aquí. Pero además tenemos muchísimas más. Por lo tanto, me parece un locurón y estoy deseando ver cómo va evolucionando el sistema de combate a medida que vayamos consiguiendo nuevos personajes, cuando ya Kiryu se integre dentro del grupo también, los nuevos personajes que vamos a conocer en Hawái, etcétera. Y me está encantando, me está pareciendo una maravilla. Yo, desde aquí, os recomiendo a todos que probéis la saga Yakuza. De verdad, la saga Yakuza barra Like a Dragon, porque merece muchísimo la pena y es una verdadera maravilla. Lo que yo estoy sintiendo al jugar este juego, solamente en la primera hora de juego, es una clase magistral sobre generosidad humana y calidad humana. Todo el mundo debería ver el principio del Like a Dragon Infinite Web, porque es increíble. Es espectacular. No tengo palabras para describir todo lo que estoy viviendo sin entrar en ningún tipo de spoiler. También te van contando cosas de juegos anteriores, sobre todo del Like a Dragon, del Yakuza Like a Dragon, el 7, sobre todo. Te cuentan cosas sobre eso que pasaron. Incluso hay cosas que pasaron y desde el punto, lo conocemos desde el punto de vista de Ichiban y ahora las vamos a conocer desde otro punto de vista y te va a explotar la cabeza. Por lo tanto, yo os recomiendo a todo el mundo jugar al anterior antes. Tú puedes empezar con este, por supuesto, no hay ningún tipo de problema. Pero si quieres conocer la historia bien, si lo quieres disfrutar, si quieres que el juego te impacte de la manera en la que los creadores lo diseñaron, lo ideal es que juegues al anterior. Porque, por ejemplo, el momento en el que Ichiban con Adachi y Namba deciden volver a convertirse en héroes y empezar una nueva aventura, como si fuera un juego de rol, que esto lo explican en el anterior, pero tú ahora lo ves otra vez y ves como Ichiban se quita la coleta, se pone el traje, coge el bate otra vez y van los tres por la calle embarcándose en una nueva aventura. Ese momento es magistral. Pero claro, la fuerza la tienes si tú conoces a los personajes y ya sabes todo lo que pasó en el juego anterior. Hacen muchas referencias, como por ejemplo cuando Ichiban consiguió el bate en el primer juego. También hace referencia a cómo los enemigos se transforman en monstruos y es por la imaginación que tiene Kasuga, que cuando está en combate se imagina que son monstruos del Dragon Quest. Y no recuerdo si fue Adachi o Namba, uno de los dos dice, bueno de esto ya hablamos hace unos años, ¿no? Y nos contaste cómo te enfrentabas tú a los enemigos y cómo los veías o algo así. Hacen muchísimas referencias y yo creo que merece la pena jugar al anterior. Si juegas a este, lo vas a poder disfrutar, no hay ningún tipo de problema, pero te van a dar muchísima información de juegos anteriores. Por ejemplo, hay ciertos sucesos que ocurrieron de una manera en el juego anterior y luego te va a venir un personaje y te va a decir, bueno, es que tú pensabas que había pasado esto, pero en realidad pasó lo otro. Hostia, ese impacto pues no va a estar ahí si tú no jugaste al anterior, ¿no? Así que bueno, tampoco me quiero enrollar mucho más. No puedo contar más sin entrar ya en destripes porque es que es increíble. Es absolutamente increíble. Lo que a mí me hace sentir esta saga es absolutamente indescriptible. Para mí no hay otra saga como Yakuza, no hay otra saga como Laika Dragon y cada juego para mí es compra obligatoria día uno porque sé que Ryuga Gotoku no falla. Ellos no fallan. Te entregan lo que te tienen que entregar y cada juego es mejor que el anterior. No sé cómo lo hacen, no sé cómo van a poder superar este juego ya porque yo creía que el Yakuza Laika Dragon, el anterior, estaba muy bien. Sí, había algunas cositas de combate que se podían mejorar y es verdad que tenía algunos picos de dificultad en ciertos enfrentamientos que te hacían de alguna manera farmear más de la cuenta. También te metían un poquito así, vamos a decir, te metían de una manera un tanto forzada el minijuego de la tienda esta de confecciones Ichiban, la tienda de galletas y de dulces y tal. La fábrica, ¿no? Fábrica barra tienda de confecciones. Entonces, en fin, estas cosas se supone que están mejoradas en este juego, por lo menos el combate está muy mejorado. Y directamente Yokoyama, el director del juego, dijo que oye, tomároslo con calma porque este juego es muy largo. Es muy, muy largo. Solamente la trama principal te va a llevar varias decenas de horas, pero ya si quieres hacer el resto del contenido que ya sabéis que tiene Dondoko Island, que es un Animal Crossing directamente. Que muchos analistas que lo han probado y que han hecho las reviews y demás dicen que le puedes pegar 40, 50, 60 horas o incluso más que al juego principal si realmente te gusta esa mecánica. Luego tenemos también el tema de los Sujimon, que ahí parece que no hay problema, ¿no? Con que copie un poquito a Pokémon, hasta con el profesor Sujimon y hazte con todos. En fin, una barbaridad. Luego muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas más que tiene el juego que es absolutamente increíble. Tiene una parodia de Crazy Taxi, tiene otra de Pokémon Snap... Ay, perdón. La voz. Tiene otra parodia de Pokémon Snap. En fin, tiene una barbaridad, una cantidad de minijuegos, una cantidad de historias secundarias absolutamente increíble. Pero yo, con lo que me quedo, más allá del contenido secundario, que me encanta, ¿no? También las parodias a Final Fantasy con las invocaciones, todo, ¿no? Más allá de eso, con lo que yo me quedo es con los personajes. Porque lo he comentado más de una vez en el canal. Yo estoy muy cansado. Uno de los vídeos que hice en el primer año en el canal fue cosas que no me gustan en los videojuegos. Y no me gusta que en los videojuegos de rol volvamos a los clichés de, es tu cumpleaños, acabas de cumplir 12 años y te regalo una espada y eres el héroe de... Eres el héroe de la nación. El héroe de la luz, ¿no? Hostia, tío. Esto ya está muy manido. Y en este caso, no tenemos un grupo de niños que van a salvar el mundo, como hemos visto en incontables juegos. Y entiendo que hace 25, 30 años tenía sentido. Pero a día de hoy, esos niños ya no son niños. Esos niños ya tenemos 30, 40, 50 años. Y me encanta tener un RPG del más alto nivel, como es este Like a Dragon Infinite Web, protagonizado por personas de 40 años. Bueno, Adachi tiene creo que 60 y algo, ¿no? Estaba ya a punto de jubilarse en el juego anterior. Entonces me encanta tener esto. Y además, como te digo, son problemas, vamos a decir, de nuestro día a día. Sí es verdad que luego hay una trama muy dramática, todo lo que tú quieras, pero no hay cosas fantasiosas por la cara, vamos a decirlo así, ¿no? Sino que todo tiene cierta credibilidad y hay muchísimos problemas que se relacionan directamente con nuestro día a día. En este juego, en las primeras cuatro horas, hay un problema con el tema de las redes sociales. Por ejemplo, cómo un tuit o una declaración o una foto se saca de contexto y te forman la grande y las consecuencias que esto puede tener para las personas, ¿no? Que yo lo he vivido desde que estoy aquí en YouTube. Hay gente que te coge 10 segundos, que has dicho hoy, 10 segundos de lo que dijiste hace dos años, te lo pone junto y te forma la grande, ¿no? Y hay 200 comentarios de gente cachondeándose de ti y no se preocupan realmente por entender el contexto o por entender todo lo que tú estás comentando, sino simplemente una frase sacada de contexto. Y esto lo vemos directamente en Like a Dragon Infinite Web. Y me ha encantado. Así que, señores, hasta aquí mi vídeo de hoy. Decidme vosotros lo que opináis. Todo el gameplay que habéis visto lo he capturado yo dentro del juego, intentando que no haya ningún spoiler importante, que todo sea cosas más o menos llevaderas. Así que, señores, nos vemos en el siguiente vídeo. Me quedo leyendo vuestros comentarios. Decidme si habéis jugado a este juego, si lo habéis comprado, si estáis deseando jugarlo. Y si no, pues jugad al Like a Dragon, Jakkuza Like a Dragon, al 7, que merece muchísimo la pena. Señores, nos vemos en el siguiente vídeo. El Jakkuza Like a Dragon lo tenéis, el 7 lo tenéis en Game Pass. Y el anterior, el Like a Dragon Gaiden, perdón, anterior. A ver, la historia ocurre más o menos a la vez. El Like a Dragon Gaiden, que fue el que salió antes, que salió en noviembre, también jugadlo, de verdad. Los tenéis los dos. Tenéis los dos en Game Pass. Merece muchísimo la pena. Señores, nos vemos en el siguiente vídeo y me quedo leyendo vuestros comentarios. ¡Hasta luego! ¡Bye!